Yo, yo, yo pepe, le dieron los pancatrares. no está fácil, fácil pues no puede ser. ¿Que paso? Que paso? ¡Que hay que? No va a parar también. Añad yogur alegría, alegría, alegría elname abro, ... ¡Suscríbete al canal! 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 . . . . Oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. 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 Y la mujer es lo que quiera bailar, tomar, tomar, beber, ni bollar. Los hombres lo que quieren es una mujer soltera, para ganar la cama, mucha pena. Y dale duro, y dale duro, y dale duro, dale duro, dale duro, dale duro. Y dale duro, dale duro. ¿Cómo fue Winky en el futuro? ¿Cómo fue Winky en el futuro? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue Winky en el futuro? ¿Cómo fue Winky en el futuro? A ver, B bats, b bats, b bats. Muy contento de estar aquí, esto apenas está pasando. Lo duro en mi segunda casa, oí yo. Mucho servicio, esto pinto, estaba allá. Un saludo a mi gente de Cerve, un saludo a mi gente de Cerve, un saludo a mi gente de Cerve, a los producciones que nos naceron acá. Y un saludo a todos los fanáticos que se dieron fin de esta noche a tierra de colegio. Oye, una breve palabra, sin ustedes, ni Tremolcrán, ni ningún artista, somos agres sin el apoyo de ustedes en el público, ustedes son el número uno, eso es un aplauso ustedes mismos que yo lo diga. Oye, y es una aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Porque el aplauso que les pide para el Señor es un grito que nos tiene vivos y los santos. Oye, y es una aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Porque el aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Oye, y es una aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Porque el aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Porque el aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Oye, y es una aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Porque el aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Porque el aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Porque el aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Porque el aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Porque el aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? Porque el aplauso más fuerte que ese, ¿tú sabes por qué? 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 Oh, 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 verás, apáñenme la luz, para formar el payú, para cantar el rango, no cuidarme con mi cruz. Oh, 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 apáñenme la luz, mi hija y chau 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 y chau. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que yo me loco si me tocan Eres la única, pa' la izquierda, no me voy a darme un beso de tu voz Y luego bailame, bailame, tú eres la única, quieres verte loco y yo No quieres algo con la violonía, me gusta solo tú, me gusta y voy a ver Eres la única, pa' la izquierda, no me voy a darme un beso de tu voz Siempre hay en muitos lados, pero, 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 pero me voy a darme un beso de tu voz Y luego bailame, bailame, eres la única que me mueve yo con Dios, no quiero estar con otra, solo tú, me gustas solo tú. Y luego bailame, 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 baila, bailame, 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 bailame. Una bulla peruca se sienta a tocarse de agua. Gracias por ver el video.